Se invierte el orden y empezamos con Nueva Alianza, el diputado José Angelino Camalmena, enseguida Movimiento Ciudadano con la diputada Beatriz Córdoba Bernal, enseguida el Partido Acción Nacional con el diputado Víctor González Manrique, enseguida el diputado Zámano Peralta del Partido Revolucionario Institucional. Y del PRD, el diputado Rodríguez Montero. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Angelino Camalmena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos. Muy buenas noches a todos los presentes. El martes de la semana pasada entró en vigor la disposición que obliga a todo usuario de carreteras federales a tener un seguro de daños a terceros, medida que apoyamos y consideramos que será de gran beneficio para los ciudadanos, empresas y para proteger la infraestructura a cargo de la federación. Al respecto, señor director, quisiéramos saber si esta medida representará una disminución de precios en el peaje para los usuarios de las carreteras, o bien si esto contribuirá a que el incremento de los precios de peaje sea menor y en qué medida. Por otro lado, desde 2011 se dio a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, pero la dura realidad que vemos cada día se refleja en las cifras de personas muertas en accidentes viales en México, que actualmente el registro es de 14.4 por cada 100 mil habitantes, según la Organización Mundial de la Salud, de igual forma y con base en estimaciones hechas por el Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, esto representa el 1.7 del Producto Interno Bruto. Esto no es un tema menor, aun cuando el señor director nos ha expresado aquí avances importantes, este tema no deja de ser prioritario para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por tal razón pregunto en qué medidas, qué otras medidas se tiene pensado implementar para seguir avanzando y poder abatir este problema que tiene un alto costo en vidas humanas y en la economía del país. De igual manera es de gran importancia para la ciudadanía el tema de las cuotas en carreteras federales concesionadas. En todo el territorio se reportan carreteras en pésimo estado de mantenimiento, pero con altas tarifas por kilómetro. Al respecto, pregunto, por ese motivo del mantenimiento de las carreteras, ¿existen casos en que Capufe le haya retirado las concesiones a los que actualmente lo tienen? O por otro lado, ¿qué medidas aplica Capufe para garantizar el buen estado de las carreteras concesionadas? Son temas de fundamental importancia. Señor director, por otro lado, en diferentes partes del país, como por ejemplo en Fortín de las Flores, en la carretera Orizaba-Córdoba-Veracruz, y también de manera específica en el puente Carmen Zacatal, en la carretera 180 federal, que pasa por el estado de Campeche, entre otros casos, se da la situación que esa es la única vía de acceso a la comunidad, y esta se encuentra concesionada o a cargo de Capufe, y aplica cobros por el uso. Entonces, esto claramente es una acción que violenta el derecho de libre tránsito, pues no existe para acceder a esos lugares otra vía, no hay vías alternas. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de manera muy puntual, solicita aquí en esta comparecencia, que se revise el caso con toda responsabilidad y que se le pueda buscar una corrección a estas irregularidades que existen y que afectan a la economía de las familias que viven en estos lugares. Por último, quisiera preguntarle también en ese tema, en qué casos Capufe cuenta con convenios para exentar el pago a los habitantes de las comunidades que únicamente cuentan con esa vía de acceso y que todos los días se ven obligados a pasar por sus necesidades cotidianas. Y por último, preguntarle sobre los convenios en materia de seguridad en las carreteras federales, específicamente sobre la situación del tramo carretero Acapulco-Cihuatanejo, en el cual se reporta un gran número de asaltos a turistas, autobuses y pasajeros. ¿Qué medidas se toman en vías que presentan este tipo de reportes donde los asaltos son reiterados y la inseguridad prevalece? Yo creo, consideramos nosotros que se debe de prestar una atención adecuada y urgente, porque bueno, en este 2014 se reportan 1.464 robos en las carreteras. Entonces, por otro lado, pues quisiéramos también expresarle que tenemos que hacer un trabajo interinstitucional, Capufe, Secretaría de Transporte, la Comisión de Transporte, comunicaciones, los medios de comunicación, para que juntos podamos impulsar una cultura de educación vial en la que contribuyamos para que se mejore la seguridad de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el ciudadano Benito Nemes Astré, director de Caminos y Puentes Federales, para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, trataré de hacerle un breve resumen. Y comenzaré por lo del seguro del usuario. Efectivamente, a partir del 23 de septiembre del presente año, es obligatorio para los propietarios de vehículos que circulen en carreteras federales contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieran ocasionar a sus bienes y personas. No obstante, la aplicación del seguro obligatorio antes descrito, el seguro de usuario en las autopistas de Capufe continuará vigente, toda vez que es una obligación de los concesionarios establecidas en los propios títulos de concesión. Es importante aquí resaltar que el seguro obligatorio permitirá implementar la suma asegurada considerando ambos seguros en beneficio de los usuarios. Le quiero decir que durante 2013 el seguro de usuario en Capufe atendió y cubrió 29.300 siniestros con indemnizaciones por un total de 320 millones de pesos. ¿Qué cubre el seguro? Le quiero comentar. El seguro de usuario cubre el que tenemos en Capufe, los daños que causa la autopista, los daños a otros vehículos, los gastos médicos y funerarios de los ocupantes de dichos vehículos y de peatones que resulten lesionados, los gastos médicos y funerarios del conductor del vehículo responsable y todo esto tiene que cubrir un deducible solo de mil pesos. Es importante que le comentara este dato, señor diputado. Asimismo, le quiero decir que en el caso de autobuses, microbuses y similares, por ley o están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil o fondo de garantía. Y nosotros operamos en exceso después de 1.3 millones de pesos y el pago ahí solamente es de 10 mil pesos. Usted me comentaba también el tema del Zacatal en Ciudad del Carmen. Le quiero decir que, como usted bien lo comenta, para entrar y salir a la isla se hace por medio de dos puentes, el Zacatal y la unidad. El primero lo operamos nosotros en Capufe y la unidad es operada por el gobierno de Campeche. Es importante aquí resaltar que el puente Zacatal es un puente de poco más de 3.8 kilómetros de longitud y nos registra un aforo al año de 1.9 millones de vehículos. Le comento esto porque desde 1999 se viene aplicando un esquema de residentes que se otorga un descuento del 50% de la tarifa de autos a los habitantes de Ciudad del Carmen. Y a usuarios taxistas de la península de Atasta. Pero lo que me llama mucho la atención, y es un punto que estamos atendiendo, es que solamente está beneficiando a 598 usuarios. Le quiero decir que el esquema de residentes está abierto a los usuarios. Se pueden inscribir. El problema es que solo 598 lo han hecho. Como una medida adicional, le quiero decir que este organismo ya elaboró un documento. Tenemos reuniones con Banobras y con el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura para la inclusión de más poblaciones. Estamos viendo las poblaciones que están a cierto diámetro, a cierto radio de distancia, a ciertos kilómetros, porque normalmente se aplica el 5 kilómetros a la redonda. Y todos los municipios que tengan que ver, o las comunidades, que para ellos es vital el transitar por ahí, tenemos ya en los próximos días, y lo haremos del conocimiento, por supuesto, de esta comisión, los acuerdos a los que lleguemos con Banobras y con el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, en lo que se refiere al puente de la Zacatala. Comentaba usted también, señor diputado, del tema de la seguridad en las carreteras. Le quiero decir que en una intervención anterior comentaba yo que teníamos un convenio con la Procuraduría General de la República. Le quiero decir que también estamos elaborando un convenio con el Consejo Nacional de Seguridad, y en las próximas semanas se dará a conocer, porque ya estamos en las pláticas, a raíz del acuerdo que tuvimos con la PGR, el acuerdo al que llegamos con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. ¿Qué le quiero decir con esto? PGR, Procuradores Estatales y el Consejo Nacional de Seguridad trabajaremos de la mano en las autopistas que opera Capufe para darle seguridad a los usuarios. Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por tres minutos el diputado del Partido Nueva Alianza, José Angelino Camal Mena. Agradezco los comentarios, señor director. Es visible el esfuerzo que la institución a su cargo está haciendo para mejorar el funcionamiento de las carreteras. Por ello, valoramos que se haya procedido contra funcionarios que han obtenido ganancias ilícitas a costa de Capufe, como usted lo señaló en el Senado en agosto pasado. Y confiamos en que se mantendrá la política de cero tolerancia para aquellos funcionarios públicos que realicen prácticas fuera de la ley. Las licitaciones públicas deben de mantenerse de manera transparente para poder tener la confianza en la institución y el correcto ejercicio de los recursos del Estado. Desde Nueva Alianza consideramos que los mecanismos que brindan certeza y transparencia son fundamentales para la democracia que queremos construir. Por ello, el atender las observaciones de los testigos sociales brinda confianza a los procesos de licitación y muestra afinidad a los intereses de la ciudadanía. Para concluir, quisiera externarle nuestro interés desde nuestra participación en la Comisión de Transportes para que podamos generar un marco normativo adecuado a las exigencias actuales de la ciudadanía, sobre todo en materia de servicios auxiliares y de rescate, debido a que este es otro tema, tema de gran interés para los que transitamos en carreteras federales y los que alguna vez hemos utilizado este tipo de servicios. Hemos constatado que, además del servicio que brindan, también conlleva muchas veces una problemática de tipo administrativo. Eso debe de corregirse. Esperamos, igualmente, yo hago votos desde Nueva Alianza, que juntos revisemos las normas y las leyes para poder construir una legislación adecuada para que nuestro país avance en esta materia. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada licenciada Marta Beatriz Córdoba Bernal del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Con la venia de los compañeros y compañeras diputadas y diputados, señor director Benito Neme Sastre. Le agradezco las respuestas a mis comentarios y a mis preguntas. Y bueno, quiero aclararle que yo nunca dije que Capufe haya aumentado los peajes. Mi pregunta fue y sigue siendo si hay un programa para apoyo en el caso específico de usuarios o residentes habitantes. Y por mencionar, le repito el ejemplo de Tonalá, Jalisco, en donde las familias gastan mensualmente mil novecientos veinte pesos por ir y venir a diario. Le agradecería que ojalá que esta pregunta me la pueda contestar, ya que fue la de un inicio. En las carreteras administradas por caminos y puentes federales, se suscitó el primero de agosto, ya lo había yo mencionado, del presente año, un caos y largas filas de automovilistas debido a que el sistema de identificación, conocido llave, cambió de concesionario y no se pudieron activar las nuevas tarjetas, por lo que ese día se tuvo que cobrar todo en efectivo. En julio de dos mil trece, se concluyó el contrato que tenía en bursa mediante la empresa I más D de Carlos Slim para operar los servicios de administración de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago en la red carretera. Por ello, Capufe procedió a realizar la licitación en abril de dos mil trece para asignar este contrato de pago electrónico en las casetas de autopistas. Los participantes de dicha licitación fueron Ica de Bernardo Quintana, I más D de Carlos Slim, una constructora española dirigida en México por José Andrés Oteiza, Tradeco de Federico Martínez, Hermes de Carlos Jan Ron, Pinfra de David Peñalosa, GMD de Jorge Ballesteros y Telepeajes Dinámicos de Roberto Alcántara Rojas. Roberto Alcántara Rojas ganó la licitación con su empresa impulsora de servicios terrestres, SADCB, para brindar el servicio de telepeaje y de tarjeta y ave. Roberto Alcántara, originario de Atlacomulco, Estado de México, para que sepan que sí hay corrupción, fue presidente de Bancrecer, uno de los bancos rescatados por el Fubaproa. Actualmente es presidente de Grupo IAMSA, dedicado a servicios de transporte de pasajeros en México, como ETN, Omnibus y Flecha Amarilla. También el empresario es dueño de la línea aérea Viva Aerobús. Y hace un par de meses se anunció su participación en Grupo Prisa, con la compra de 9.3% del capital social de la firma, la editora del diario El País de España. El nuevo concesionario mexiquense, amigo consentido de Peña Nieto, en menos de dos años ha tenido puestos a su servicio recursos gubernamentales y ahora el favoritismo de su lado al concederle el contrato para el cobro de peaje de la red carretera de nuestro país. Las instancias de gobierno involucradas en la licitación pública internacional se hicieron de la vista gorda, con tal de que el empresario del transporte y cuate del presidente Peña se quedara con la operación del cobro electrónico. A pesar de que la licitación quedó marcada por irregularidades, debido a que no se atendieron las recomendaciones hechas por la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera. El organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encargó de que se le otorgara al consorcio encabezado por Alcántara tres contratos por cuatro mil treinta y nueve millones de pesos para los próximos cuatro años, es decir, de aquí a que acabe el sexenio. Alcántara es a partir del 14 de mayo de este año y hasta el 31 de julio de 2018 el responsable de operar el cobro electrónico de tres mil ochocientos kilómetros de autopistas de cuota y puentes de pago que representan el 45 por ciento de la red federal de autopistas de cuota. El sistema llave está en los trece corredores más importantes del país, en más de ciento ochenta plazas de cobro y cuenta con aproximadamente ochocientos carriles a nivel nacional. A esto, ¿cómo lo llama usted, maestro? ¿Acaso no hay tráfico de influencias en esto? Señor, señoras y señores, a esto se le llama corrupción, pero no pasa nada porque todos sabemos que esta persona es un cuate de Peña Nieto. Por lo antes expuesto, le solicito, me conteste, maestro Neme, ¿de qué sirve o sirvió la testigo social? La siguiente pregunta sería, ¿por qué no se atendieron las recomendaciones de la testigo social en la licitación realizada para el nuevo contrato del sistema llave? ¿Qué experiencia es la que tiene la empresa ganadora, telepeajes dinámicos para poder operar una manera efectiva en las carreteras del país? ¿Capufe tiene algún acuerdo con telepeajes dinámicos para que se lleve a cabo algún esquema tarifario que beneficie a los mexicanos? Y por último, ¿por qué no se ocupa la plantilla laboral de los trabajadores de caminos y puentes federales? Así como la maquinaria de caminos y puentes federales. ¿No cree que esto serviría como un gran ahorro económico y muy considerable para nuestro país? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el ciudadano Benito Nemes Astré, director de Caminos y Puentes Federales, para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada, comenzaré por darle unas respuestas muy breves a unos planteamientos que hizo para comentar el tema de la licitación de llave. Le quiero decir que la carretera Tonalá-Jalisco-Capufe desde 2007 no lo opera. Es una carretera que se desincorporó de la red del Fonadín. Nosotros no tenemos ni cerca de ahí ninguna carretera. En lo que se refiere al esquema tarifario de residentes, le quiero decir que es un instrumento de política tarifaria autorizado por la Secretaría de Hacienda y que permite a residentes que tengan descuentos desde el 50 hasta el 100% en la tarifa de PIAG. Y actualmente tenemos 80.377 usuarios en el país. Y la normatividad establece que se encuentra a una distancia de 5 kilómetros a las plazas de cobro, ser poblaciones pequeñas, que demanden servicios de otras mayores y no contar con otras vías alternas de comunicación. Espero poderle haber contestado lo de Tonalá. Y le quiero comentar lo que comentaba usted de la maquinaria de Capufe. Le quiero decir que toda la maquinaria de Capufe que somos propietarios trabaja. El problema es que lo que no trabajaba, con la autorización de las instancias del órgano de control, se vendió como fierro viejo. Y le quiero decir que la maquinaria que todavía funciona sigue trabajando en Capufe. Hablaba usted de que, ¿por qué no trabaja el personal de Capufe? Le quiero decir que todo el personal de Capufe trabaja. Le quiero decir que en el mantenimiento menor, nosotros sólo contratamos para hacer trabajos específicos con una empresa supervisora que revisa las cuestiones técnicas. Pero todos los trabajadores de Capufe hacen un trabajo de calidad. Le quiero decir que ellos hacen reposición de piezas, señales o anuncios que son banalizados, delimitación, deshierve, limpieza del derecho de vía, desasolve, cunetas, alcantarillas, limpieza de señalamientos, barreras, etcétera. Y solamente en cuestiones específicas traemos el mantenimiento menor a empresas que van de la mano con la contratación de una empresa supervisora. Y del tema de la licitación y la testigo social, le comentaré lo siguiente. La licitación de llave comenzó en enero del 2013. Le quiero decir que llevamos a cabo 18 reuniones para la conformación de la convocatoria, en donde participó Capufe Banobras y el asesor externo CENERMEX. Del 15 de enero de 2013 al 28 de febrero del 2014, en términos de la ley de adquisiciones, se llevaron a cabo cuatro mesas de acompañamiento a las que asistieron la testigo social, la función pública, el órgano interno de control de Banobras y de Capufe. El 27 de enero se publicó la convocatoria en Compranet y se llevaron a cabo 10 sesiones de la Junta de Aclaración que comprendieron del 11 de febrero al 27 de marzo, en donde se contestaron 2.268 preguntas que formularon 29 empresas. Le quiero decir que la presentación y apertura de proposiciones se realizó el día 9 de abril y del 10 de abril al 29 de abril del presente año, 27 servidores públicos en más de 2.000 horas de trabajo revisaron 50.000 fojas de las proposiciones que se presentaron. Adicionalmente, llevamos a cabo el periodo de pruebas donde vimos cómo funcionaban las antenas multiprotocolo y los nuevos tags que se ofrecían. El fallo lo emitimos según la convocatoria el 30 de abril del 2014, por lo cual las obligaciones derivadas de la licitación y su fallo iniciaron el 1 de mayo y formalizamos el contrato el 14 de mayo. Le hago este comentario como una introducción a lo que fue la licitación de llave. Yo le quiero decir que no conozco biografías de personas en las licitaciones. Yo en las licitaciones, de lo que estuve enterado y en este caso, fueron de consorcios. Y le quiero decir que participaron 38 empresas mexicanas y extranjeras que se agruparon en seis consorcios. Telepeaje Dinámico, Axtel, Action Pass, OHL, ICA y Sociedad Ibérica de Construcciones. La empresa ganadora estuvo integrada por cuatro empresas. ASBI Cointainer de México, Cointainer Concesiones, Impulsora de Servicios Terrestres e Integra Ingeniería. Aquí, quiero comentarle que estas empresas que ganó la licitación de llave, ASBI Cointainer de México es una filial de Cointainer Concesiones, que es la empresa más grande en operación de telepeaje en Chile y en España. Impulsora de Servicios Terrestres, le quiero decir que es la primera empresa que operó el telepeaje en México y en Capufe. Integra Ingeniería es un consorcio financiero y ASBI es el representante de Cointainer Concesiones en México. ¿Qué le puedo decir después de haber hecho la evaluación de la propuesta ganadora? Que aquí había experiencia, capacidad financiera y manejo en el telepeaje. Además, es importante decirle que a partir del primero de agosto, con la empresa que ganó, logramos bajar los costos. Capufe llegó a pagar durante los nueve años del anterior operador hasta $7.90 por cruce y con el nuevo operador vamos a pagar $4.96. Efectivamente, con la nueva licitación vamos a tener nuevos equipos. Quien ganó la licitación tiene la obligación de cambiar los equipos de 637 carriles para el telepeaje. Y la meta de Capufe es que pudiéramos llegar al 100% que representan nuestros 900 carriles para que pudieran tener la cuestión del telepeaje. Un dato muy importante es que después de 10 años gracias a esta licitación vamos a poder tener la interoperatividad que era una demanda expresada por todos. Aquí quiero hacer un comentario ahora en el planteamiento que usted me hacía de la testigo social y si me lo permite haré una cronología de una manera breve. La testigo social como producto de su trabajo emitió tres informes parciales dos informes previos y el testimonio final. Documentos de los cuales resalta el primer informe previo que usted hace mención y en el cual refiere supuestos 14 puntos que en el documento que nos entregó ella lo llama duda razonada de que hubo parcialidad en el proceso de evaluación y aquí es importante mencionarle que el periodo de evaluación ocurrió del 10 al 30 de abril. Periodo durante el cual la testigo social tuvo a su disposición toda la información de los licitantes que los 27 servidores públicos repito 50 mil fojas revisaron en esos 20 días. ¿Y cuál es una primera sorpresa que quiero compartir? Durante esos 20 días la testigo social no fue a Capufe. La testigo social se presentó en Capufe el día 28 de abril y eso ocurrió porque el día 25 de abril a través de un mail y a través de una llamada telefónica se le avisó que ya estaba el fallo lo cual nos informó que el día 28 acudiría. Le quiero decir que estuvo de las quedó con nosotros que asistiría a las 10 de la mañana algún compromiso debe de haber tenido y acudió a Capufe hasta las 16 26 horas retirándose a las 19 45. Estas horas que yo le doy están en bitácora firmada por ella no estoy yo calculando el tiempo que estuvo en el organismo. Es decir en sólo 3 horas y 19 minutos revisó un proyecto de fallo de 318 páginas que esas 318 páginas salen de hacer un análisis de un estudio comparado de las 50 mil hojas que las 6 prepuestas que tuvimos presentaron. Tarea que honestamente le confieso me parece compleja. Se retiró de Capufe el 28 de abril y manifestó que acudiría al día siguiente sin embargo en la noche le llamamos porque el personal que tenía toda la información la estaba esperando y nos comentó que no iba a poder asistir. Asistió hasta el día 30 que ya estaba publicado y estaban avisados todos los licitantes que era el día del fallo. El 30 de abril le quiero decir que la testigo social acudió a Capufe a las 12.06 leyó el fallo o lo que haya podido leer de 360 páginas y a las 14.30 horas se trasladó al salón donde se dio lectura del fallo. Ahí le quiero decir que en el acto de fallo se contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de la Función Pública del órgano interno de control y de todos los visitantes. Y aquí quiero hacer una mención. la Función Pública durante toda la licitación acompañó a Capufe y ahí la testigo social estando sentada en la mesa donde se dio lectura al fallo tuvo la oportunidad de manifestar o expresar algún punto de vista opinión o observación y le quiero decir que lo que nos compartió fue un total y absoluto silencio. por lo que una vez retirado concluido el evento firmó el acta del fallo y se retiró sin manifestar nada. Es importante decirle y recalcarlo que de haber tenido alguna observación ese era el momento de expresarlo frente a todos los visitantes frente a los representantes de la Función Pública y del órgano interno de control sin embargo no señaló nada guardó completo silencio. En este contexto de manera sorpresiva e inesperada el 7 de mayo la testigo social entregó su primer informe previo en el que manifestaba 14 observaciones a la evaluación de las propuestas hechas por los visitantes. Sin embargo le quiero decir que este informe resultó sorpresivo por extemporáneo ya que de acuerdo a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público en su artículo 46 con la notificación del fallo eran exigibles los derechos y obligaciones derivados de la licitación además de que contra el fallo sólo procede el recurso de inconformidad el cual únicamente podía ser promovido por los visitantes acto que no sucedió aquí es importante hacer un paréntesis y decir 39 empresas 6 consorcios meses y meses de licitación y tenemos cero inconformidades o cero quejas presentadas en la licitación de llave también le quiero decir que la testigo social afirma en su reclamación de honorarios haber dedicado 14 horas a la elaboración de este fallo de este informe previo perdón es decir después de haber leído en 3 horas 19 minutos según consta en bitácora desde su oficina en 14 horas no sé cómo analizó 50 mil hojas de las propuestas de los licitantes ya que estos expedientes se encontraban en bóveda y en las oficinas de capuz por lo tanto dicho análisis es digno de alguna duda le quiero decir y repito que durante todo el procedimiento no se presentó ninguna inconformidad por ninguna de las 38 empresas mexicanas y extranjeras que participaron pero aquí ante el informe que presentó quiero referirme a 5 puntos en específico por cuestión de tiempo el primero ella hace mención que la empresa ganadora no cumplió con obligaciones fiscales y la primera gran sorpresa que se lleva uno a leer este informe es que se enteró a través de un anónimo le quiero decir que la empresa y eso consta en el expediente antes de la firma del contrato presentó un documento del SAT donde estaba al día en sus obligaciones fiscales segundo también indica que el consorcio ganador presentó documentos distintos al idioma español le quiero decir que el 100% de los documentos como fue revisado como estuvo a disposición de todo el mundo están completamente en el idioma español tercero atinadamente dice ella que documentos ajenos a la certificación y crea nivel 4 o tier 3 no darían puntos y efectivamente el consorcio ganador no tuvo puntos luego ella comenta que el personal del consorcio ganador no labora en ninguna de las empresas que ganaron le quiero decir que también se entregaron los currículums y en todos los currículums con una simple lectura se desprende que todos trabajan en alguna de las empresas del consorcio ganador y un quinto ella señala que la empresa Indra proporcionó el back office al consorcio ganador y también al encabezado por OHL es cierto pero hay que recordar que el back office es un sistema más como lo puede ser windows de microsoft y podría ser activado por cualquiera de los visitantes los seis podrían haber ofrecido lo de Indra ante lo infundado de todas estas afirmaciones quiero decirle que el 23 de junio del año en curso capufe presentó ante la dirección general de contrataciones de la secretaria de la función pública una denuncia por el incumplimiento en que incurrió la testigo social como proveedora de este organismo y en el ejercicio de su función como testigo social considerando quien cumplió con las obligaciones contractuales quiero para concluir decirle las horas que ella plantea la testigo social y en documento presentado por ella comenta que le dedicó 108 horas a la licitación de llave una licitación que como hemos dicho duró meses una licitación en la que hubieron tantas juntas de aclaración en la que hubo informes parciales visitas sitios de trabajo pruebas físicas y ella nos menciona que le dedicó 52 horas a todo lo que fue la cuestión de elaborar las bases para la licitación sin que nunca hubiera una inconformación por parte de ella sino solamente se vio cuestiones de forma de cómo presentar la licitación segundo ella menciona que estuvo 12 horas en la asistencia al acto de presentación y apertura de proposiciones pero además menciona que estuvo 30 horas en las pruebas físicas le quiero comentar que según actas que se levantaron y que están firmadas también por ellas las pruebas físicas implicaron 32 horas con lo cual ella dice que asistió 30 quedándole solamente 14 horas que es lo que ella refiere para la elaboración del testimonio repito todos los documentos se encontraban en Capufe quizá con la lectura que ella dio le permitió hacer este informe de 14 puntos espero haberle contestado señora diputada el planteamiento que hace usted de la licitación de llave y de la testigo social muchas gracias tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos la diputada licenciada Marta Beatriz Córdoba Bernal de Movimiento Ciudadano Muchísimas gracias por sus respuestas aunque no quedaron todas maestro Neme nos dice usted que no conoce las biografías de las personas que licitaron en estas obras y bueno sin embargo vimos como nos redactó todos los meses y todo el comportamiento que tuvo esta testigo social la testigo social detectó 14 irregularidades de la licitación y su declaración fue que nunca había encontrado esta esta licitación que desencadena todas estas irregularidades entonces habría que ver en dónde está esta incongruencia porque si inicialmente dijo que había encontrado las 14 irregularidades pues habría que saber por qué al final no se encuentran las las irregularidades que había mencionado por otro lado sí las empresas que usted ha mencionado que participaron en esta licitación pues definitivamente son las que yo también le mencioné y respecto a que se leyeron las 50 mil fojas y no esto no sirvió para otorgar la licitación yo le repito que definitivamente no veo la experiencia de la cual yo le pregunté que si tenía esta empresa lo que sí veo es un tráfico de influencia para Roberto Alcántara Rojas de la compañía impulsora de servicios terrestres la otra pregunta por qué no se ocupa la plantilla laboral de los trabajadores tenemos aquí gente del sindicato nacional de trabajadores de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos quienes nos han hecho toda esta denuncia y bueno sabemos de antemano que hay una gran inconformidad porque en la mayoría del otorgamiento de contratos a empresas privadas obviamente que toda esta plantilla de trabajadores no van a tener acceso para estar trabajando en estas construcciones entonces también sabemos que Capufe pues definitivamente no hace obra pública en cuanto a carretera porque todas estas concesiones las otorga en licitación y por otro lado bueno le comento que mi pregunta inicial sigue en duda porque esa no me la ha contestado respecto a que si hay un programa para apoyo en el caso específico de usuarios o residentes habitantes y le mencioné este el de Tonalá Jalisco digamos pero no es el único y si hay muchas afectaciones económicas a todos los usuarios y residentes de las comunidades que tienen que pasar a diario por estas casetas de peaje lo cual representa un gasto económico fuerte para todas estas familias sabemos de antemano la gran crisis y el padecimiento económico que tiene nuestro país entonces por tercera ocasión maestro Neme le dirijo esta pregunta que es la que yo creo que nos preocupa a muchísimos de mexicanos por la grave situación económica que atraviesa México por sus respuestas muchas gracias Escuanto Cámara de Diputados 62ª Legislatura